Estos son los mejores goles del mes. ¡Te pega Sielba! ¡Madre mía! ¡Golazo de Óscar Sielba! ¡Qué golazo de falta del 6 de la porferradina! Ojo con ese envío, cerradito. Fue la primera aproximación peligrosa de un Sabadell que lo intenta y marca. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Del Sabadell marca Yosuo Ozcoire! ¡El balón ahora que lo tiene Dardés le pega a Dardés! ¡Ve ja Chile, gol, 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 gol! ¡Suscríbete al canal!